La obra pública siguió en su mayoría, está a la vista. Algunas se paralizaron de común acuerdo con las empresas, porque no nos van a contar el dinero, el año 2009 fue una de las crisis más grandes que tuvo el país. Muchas provincias paralizaron totalmente la obra pública. Ahora, hace un mes hemos liberado prácticamente, no puedo decir el 100, porque algunos están diciendo el 99%. Se han reiniciado obras por administración y obras por contrato. Entonces, por eso cuando nos otorgamos este momento decimos que no vamos a paralizar la obra, vamos a continuar con la obra. Dios quiera que el país se vuelva a posicionar económicamente, financieramente en el mundo y podamos seguir no haciendo esto, sino muchas más. Para hacer justamente estas obras, bueno, es importante el aporte de la Nación. ¿Van a seguir con los reclamos? A pesar de que la Presidenta ha pedido que no hagan los juicios, que levanten los juicios, ¿van a seguir con los reclamos? Son dos cosas, me pregunta usted. Acá lo que la Nación se asciende es la Ruta 40 y el Bolsón. No sé en qué estado se encuentra, te quiero visitarlo pronto. Los demás son fondos provinciales, que vienen por la copa de la situación, que les corresponde a la provincia, los impuestos se distribuyen. Lo que usted me pregunta es un tema que no tenemos el planteo formal, sino conversaciones. Ya se consensuó los montos. Estamos esperando a que me llamen a mí o al equipo mío de la parte económica, conjuntamente con el Comerador, para firmar ese convenio definitivo, que significaría 19 millones, 18 millones por mes. No, que nos regalan. Pasan al capital desde a partir del 2012. No hemos recibido, pero ya hemos tenido de algunos funcionarios conversaciones donde yo exigiría la renuncia, como lo están haciendo con otras provincias, de todos los juicios. Yo no puedo renunciar porque yo represento al gobierno de la provincia de Catamarca. En algunos casos puedo tener necesidad de que sea por ley. En otros casos, juicios que suponemos que están en un tramo que han llegado muy bien a su etapa final, no lo vamos a renunciar porque no vamos a cambiar figuritas. Yo creo que acá hubo un anuncio y después se desvirtúa. Ya lo veremos, no me quiero anticipar porque oficialmente todavía no tenemos ningún pedido de la acción.